Hola Florencia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Adriana, habla. Bien, buen día. Contame un poco cómo están trabajando y contame también, porque en la charla que tenía a través del Facebook, Mensis, perdón, con Vero, se sentían un poco molestas porque nadie va y nadie se preocupa por los merenderos que están funcionando ahí. Contame un poco. Hola, buenos días. Nosotros estamos trabajando en el Movimiento Popular La Dignidad. Somos dos establecimientos. En total estamos entregando 300 viandas por día, de lunes a viernes. Somos 20 personas trabajando en total entre los merenderos. Recibimos solo ayuda de donaciones. Tenemos gente de otro barrio, no solo de gente. Y bueno, nosotros estamos muy molestos por el tema que acá nadie se explica. Solo tenemos donaciones de con el Supremo. Bueno, nos donó ayer el Molino. El señor Silvio Almirón nos donó. Bueno, y ahora yo acá te paso con el residente que está acá con nosotros. Bueno, bajá un poquito la radio que tenés atrás que se acopla. Hola, ¿cómo estás? Bien, Adriana. ¿Y vos cómo andás? Bien, acá estamos. Contame un poco, a ver. Mirá, yo soy la coordinadora, no referente del comedor. Sí. El comedor de los... Por ahora estamos bien, gracias a Dios. Los dos, los dos comedores. Sí, decime. ¿Cómo es? Y se están dando 65 tuppers. Y en total en otro comedor también. En total en general son 300 familias las que se están dando el tupper. Así que gracias a Dios, en ese sentido, estamos bien. Simplemente que a veces uno como comedor o como necesita un... ¿Cómo te puedo decir los bomberos? No porque es un cosa material, sino porque preguntar cómo están, cómo van con la gente, entender que se puedan acercar al comedor de los abuelos. Aunque este comedor está funcionando hace cuatro veces recién. Sí, yo cuando... Yo te cuento, cuando recién se inició, nosotros hicimos una nota y, bueno, nos contaron más o menos lo que tenían previsto, lo que iban a hacer. De mi parte no hay ninguna mala intención, quiero que lo sepan, porque la realidad es que queremos que todos tengan su lugar y que todos puedan hablar. Lo otro, que también es una realidad, es que debido a la situación económica que están pasando todos, seguramente van a tener gente poca, mucha, algunas veces más, algunas veces menos, pero en definitiva sabemos que están cumpliendo. Y lo otro es que, bueno, de mi parte yo no tengo ningún problema de charlar con ustedes y todo, pero me parece que el reclamo más claro sería que se lo hicieran al municipio, por ejemplo, como lo están planteando ustedes ahora, porque también es necesario que vayan a visitarlos, que se fijen que ustedes también están dando una gran colaboración. No, no, sí, yo no tengo nada que decir de nadie, ni de la municipalidad, ni de nadie, simplemente en eso, nada más que lo tengan en cuenta para ver, ponerle, no sé, que hoy por hoy estamos abasteciendo lo que es el tupper, porque vamos bien, gracias a Dios, ¿sí? Sí. Nadie se va sin su merienda, sin su comida, nadie se va sin su pan. Simplemente lo que, bueno, yo me estoy refiriendo en este sentido con él, que vengan, que yo, está bien, yo como comedor no tengo que buscar a alguien que venga y pregunte si están trabajando o cómo están trabajando, lo que vale es todo uno, ¿entendés, Adriana? Y respeto a vos, la verdad que yo no tengo nada que decir, porque cuando yo necesité que vos me di a mi espacio, me lo diste, la verdad que no tengo nada que decirle vos ni tampoco del pueblo 25 de mayo, ¿entendés? La gente del 25 de mayo, porque se están comportando bien con los dos comedores. La verdad que a mí me, si tengo algo que decir con respecto a ustedes, es nada, porque yo sé que están trabajando, como trabajan otros comedores y como lo hacen a pulmón y con ayuda de la gente, porque también es una realidad y que tenemos que ver, es que cada uno desde su lugar pone cuerpo y alma, y yo no sé si lo haría, yo no sé si me pondría a cocinar para darle al otro y sobre todo en esta situación. Ahora, yo quiero aclararles y para que les quede claro a todos ustedes que están trabajando y tanto como los otros comedores también, es que acá hay una situación que debe plantearse y que se la deben plantear al Intendente. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que llamaron a la gente del Ejército, que obviamente viene con buena predisposición y que ellos no tienen nada que ver, y también son ellos los que dicen desde un principio, bueno, se instalan en el barrio Sandalio, sabiendo que ahí hay un comedor, y también sabiendo que en todos los otros barrios también hay necesidades. No, no sé Adriana, yo no es que yo, yo no tengo nada con ninguno conmigo, porque todos estamos trabajando para la misma causa, ¿sí? Estamos trabajando para las criaturas, estamos trabajando para los abuelos, estamos trabajando para esas personas que hoy por hoy con este virus no pueden salir a trabajar, para esas familias que realmente necesitan, y en mayoría somos muchos, como el comedor de la Villegrita, como el otro comedor que está en la Unidad. Yo creo que todos y unos trabajamos, acá nadie es más que nadie, ¿por qué? Por los chicos. Tal cual, tal cual. Contame, alguien recién decía por ahí, con la otra persona que hablé, no me acuerdo quién era, porque estuve hablando también, mandándome mensajes con Vero. Contame, dijiste algo de Almirón, que los había ayudado, no sé qué les dio, ¿cómo es el tema? Sí, no habló nada milanesa, para ayer darle a los chicos, después un jardincito, una maestra nos acercó papa, nos acercó botellas de tomate, después su prima nos alcanzó huevos, diez maples de huevos, y así sucesivamente, después las panaderías, la Martín Mesamico, el Vasco, todos los días nos traen el pan, ¿entendés? Así que, hay muchas cosas que, hay gente, una gente que los otros días me ha llamado por teléfono, como yo soy la que acá maneja el coordinador, me llama por teléfono y me dice qué es lo que necesita, y yo pensaba que era alguien que tenía, ¿viste? Pero no, es una persona común y corriente, como nosotros, que trabaja con su sueldo día a día, y vos miráte, esa gente me dice, claro que me diga qué es lo que realmente necesitan, y bueno, yo ahora le dije, lo que vos quieras, ¿entendés? Quiere decir que la gente apoya, ¿entendés? Y eso es bueno. Sí, tal cual, tal cual, sí, 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 sin lugar a dudas. Mirá, yo creo que lo que más acompaña es la gente, el común de la gente, que es desde otros lugares. Esa es una realidad y ustedes ya lo saben porque vos misma lo estás diciendo. Y nada, yo la verdad que los acompaño desde mi lugar y cuando necesiten algo, o cuando tengan que pedir, no sé, lo hacemos a través de las redes, a través de la radio, pero es importante el trabajo que están haciendo porque, como bien vos decías, no hay gente que se quede con la panza vacía, y eso es lo más importante. Bárbaro. No, no, sí, sí, yo, gracias a Dios, por ahora estamos cumpliendo con la necesidad de los chicos. Nada más. ¿Cuántas viandas me dijiste, a cuántas gentes le están dando de comer? Mirá, acá en mi comedor, en el comedor de acá, son, ¿cuántas viandas? ¿Por qué? 150, porque nosotros vamos a, y 150 en nuestro comedor, en total son 300 casi. 300, bien. Sí. Bien. Un número bastante, un número importante. Sí, no, sí, bastante, es más, pues fíjate que a veces uno, como tenemos colaboración de la pollería y eso, ve por ejemplo ayer, ayer no lo alcanzó para tres viandas, ¿viste? Te cuento porque es la realidad, ¿entendés? No lo alcanzó para tres viandas. Pero, ¿qué pasa? Pues yo soy la coordinadora, ¿qué hice? Le di un pedazo de pollo a cada una, más el fideo, puré, tomate, cebolla, así, para que ellos se cocinen. ¿Entendés? Acá nadie se va sin nada. Acá me mandan una pregunta. ¿Qué función cumple su referente? A ver, ustedes son su grupo, pero tienen un referente más arriba. Vos sos coordinadora, pero tienen un referente. Sí, sí, tengo a mi referente, Franco García Lavache. ¿Y ellos les acercan comida, elementos para cocinar, porque ustedes son las que cocinan? Sí, sí, todos los días, todos los días, todos los meses, todos los días, los fines de semana, viene mi referente y nos hace el listado y todos los lunes ya tenemos la mercadería acá para abastecernos. Y después lo otro es, lo que ustedes salen a pedir es lo que necesitan aparte. ¿O cuándo les está faltando? No, 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 no. Nosotros en realidad lo que no sabemos, pero simplemente que nos donan, se acercan. ¿Sí? Bien. Porque nosotros lo que nos abastece mucho es el movimiento popular en unidad. Bien, 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 bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, no. Nada más. Bueno. Habla Florencia. Sí, Florencia, te escucho. Nosotros estamos, tenemos gente de otros barrios, no solo de San Vicente, pero también tenemos gente del Triángulo, de atrás de la vía, ahí por el hospital. Nosotros queremos ayudar a la gente que no sea de nuestro barrio solamente, porque la municipalidad en ningún momento nos va a ayudar a nosotros. Ustedes para poder leer el comedor y todo eso, ¿le pidieron alguna cuestión? ¿Le hicieron alguna cuestión desde el municipio? ¿Le habilitaron algo o no? Perdón, Adriana, voy a regir a mi compañera. Sí. La municipalidad sí se ha acercado. Sí. En varias ocasiones, sí, tenemos apoyo de ellos. ¿Me entendés? Bueno, o sí o no. O sí o no. O sí o no. Sí, sí. Porque me parece que una verdad y ahí que está a medio andar, digamos. No, 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 sí, 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 tenemos apoyo de la municipalidad. ¿Qué tipo de apoyo tienen de la municipalidad? No, no, lo han acercado cosas, se han acercado como... ¿Qué cosas? Vamos a ser bien concretos porque si no estamos diciendo una cosa y estamos diciendo la otra. Vamos a ser bien concretos y con la verdad, por favor, porque la verdad que la radio la escucha mucha gente y si la municipalidad hace algo bien, hay que decirlo. Si la municipalidad hace algo que no está bien, también hay que decirlo. Sí, 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 nos ha acercado mercadería, nos ha acercado alimentos para abastecernos a este combrador. Sí, es verdad. Bueno, pero por eso, porque si nos ponemos a mirar, por ejemplo, el merendero del Pato Pueyo, él recibe ayuda de otra gente, pero no recibe de la municipalidad, por eso te preguntaba y por eso la insistencia de aclarar, porque si no, no estarían en igualdad de condiciones, ¿entiende? Porque cada uno tiene un referente. No, sí, 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 yo soy la de este combrador, pero no, sí, sí, tenemos ayuda de la municipalidad. Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo, les mando un beso y gracias por todo lo que hacen. Además, nosotros estamos en conjunto con lo que es municipalidad, con la dignidad. ¿En conjunto? Bueno, Adriana, muchísimas gracias por habernos dado sus espacios. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hasta luego.